¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? ¡Ay, Mari! ¡Ay, Mari! ¡Solita! 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 ¡Vos no mentís, va! ¡Vos no mentís! ¡Vaya, a ver! ¡Ya no miente! ¡Sí, sí! ¡Tiene toda la razón! ¡Sí! ¡Ya está bicha! ¡La ha visto con ángel! ¡Honguito! ¡Honguito va! ¡La Belisa! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está, Angie! ¡Ahí está, comprobadísimo! ¡La Belisa! ¡Ella! ¡La Belisa! ¡En la cuadrimotos de aquí! ¡En la Belisa! ¡En la Belisa! ¡Vaya! ¡Ya ve! ¡Y ella sí no miente! ¡Mira! ¡No! ¡Para que vea! ¡Le cuenta loca! ¡Ella no miente! ¡Ella no miente! ¡Ella no miente! ¡En ese chistín! ¡Esta es patín! ¿Y cómo le tenía? ¿Y cómo le tenía? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ella no miente! ¡Ah! ¡Vos lo andas en la cuadrimota! ¡Honguito! ¡Dice! ¡Ah! ¡Lita! 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 ¡ Village! ¡K?' ¡Ajá! ¡Muy malo! ¡Y una hombre huevona! ¡Vaya! ¡No! ¡Los calzones! Si quiere patín! ¡No quiere mami hija! ¡Muy huevona! ¡Cu extent strata! ¡Que huele loro! Que los laven ellos. ¿Cuánto tiempo? Nadie lava. ¿Y seguido se ve con el pico allá? ¿Con Anguito? Vaya. Vaya, que le voy a enseñar una foto a la cámara. Vaya, cocinando. Vaya. Es la marca, dije que pasa así. Dándose aire va. Vaya. 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 A la maruca le veo como tipo camarón cuando saca el teléfono. Vaya. 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 ¿Querés que vivan o querés que mueran, chiquilín? Sí, en la hoja se echa a ver, ya estuvo. ¡Ven a Maruka, ven a Maruka! ¡Se ha acabado espacio ya! ¿La encontraste, Maruka? ¡No! ¿Quiero ver? ¡Vuela, la Angie, dormida así! ¡Vuela, Angie! ¡Vuela, Angie, que se hizo un juez! ¡Ahí está! ¡Vuela, Angie! ¡Vuela, Angie! ¡Qué onda, Angie! Está bueno, ese está mal así, hijo. Sí, está bueno. Bueno, ¿quiero probarlo? ¿Ese es el de prueba, va? ¿Ya está malo? ¡No! ¡Va! Sí, ya está cocido ya. ¿Lo voy a bajar ya? Ya, quiero probártelo. Ya me dio. ¡Vuelve un poquito! ¡Vuelve un poquito para qué! No te puedo decir, está bueno, es nada, pero... Yo tomo así. No, no podemos. ¡Ey, así venden allá unos allá! Dije a la señora que ninguno vende. ¡Ay, Dios mío! ¡La cámara tiene que probar! ¡Ajá! ¡La camarógrafa se me tiene que probar! ¡Dale la cámara! ¡Pero, pero, pero, no, no! ¡Así voy a probar yo, porque... ¡No, me he ido tan feo, fíjate! La regaste más, un poquito de sabor, le faltaba la masa. ¡Ajá! ¡Ajá! Un poquito la masa le faltaba. ¡Yo guardo! ¡No, mira más allá! ¡Le faltaba la masa, le faltaba! ¡No, pero qué es eso, papá, eso está rico! ¡No! ¡Es en serio, Gilo! Y así sos un hombre... ¡Gilo y así sos un hombre casado, papayito! ¡Se me van a recocer, espérenme! ¡Se me van a recocer! ¡Y eso está mal, papayito! ¡Y eso está mal, papayito! ¡Ay, Dios mío! ¡Y no, que hay que acabar los pelos, no quiero! ¡Está mal! ¡Está mal! ¡Está mal! ¡Está mal! ¡Está mal! ¡Va a calar de remontancia! ¡Ey, molleja los tocos! ¡Yo se me la aguantó! ¡Molleja, molleja! ¡No todas, no! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡Es que el choco, dale! ¡Un pedazo! ¡Ojá, no, mamá! ¡La altura, toda! ¡Está cruda! ¡Está cruda! ¡Está cruda! ¡Si, afuera es bien, pero de adentro está! ¡Apocú a pollo! ¡Apocú a pollo! ¡Pero, de verdad! ¡Echala aquí, échala aquí, échala aquí, échala aquí, échala aquí! ¡Mira ahí, mira! ¡Tiene ahí! ¡A la vez! ¡No, no! ¡A la vez! ¡Está cruda! ¡Está cruda! ¡Es que tiene poquín! ¡Shh! ¡Vamos allá, vamos allá! ¡Está bueno, Hilo! ¡Sí! ¡Huelela, huelela! ¡Vamos a ver cómo huele el púfugo de pollo! ¡Huele! ¡Va! ¡Guarden! ¡Huelela, huelela! ¡Huelela! ¡Huelela, huelela! ¡No, no, no! ¡Camarada! ¿Y si vamos allá? ¡Huelele, huelelela! ¡Ay, pero! ¡Huelele, huelele! ¡Huelele, huelele! ¡Huelele! 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 ¡Huelele a quien anda vomitando, muchachos! ¡Huelele! ¡Huelele! ¡Huelele, huelele! ¡Huelele! Metete el dedo para que te saca el vómito Si a mi mierda también, a mi si me duele el estómago Si me duele el estómago Si se veniera así no me duele el estómago No, pero si Si ¿Sabes lo que es el dios? Estábamos buenos ahora Menos hemos actuado ahora Imaginate que ni el perro está comiendo el vómito de la Nayeli No, es el vómito de mi Ay, cuácala El vómito de la Nayeli Más que yo, yo creo que no es el concurso Vamos a pasar la prueba No, pobrecita Pupu de pollo Yo ando mal Dale, dale, dale Solo huelelo Solo huelelo Solo huelelo ¿Dónde viene esto? Es mollejo Molleja de todos nosotros Ele no Oye Oye Miren como le pone la piel Si Uy no Uy no, guácala ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¡Dónde viene! ¡Papá! ¡Papá, Pelé! ¡Papá! ¡Papá, Pelé! Vamos a ver si lo bajó Vamos a ver si abajo Vamos a ver si abajo los amales gilos Ay, Dios mío, eso Mira, mira Mamá, ahí estaba crudo el plan ¡Ah, sí lo bajó! Lo sacó de huevo No, en serio Lo sacó de huevo, lo sacó de huevo Y se le secó el agua Cuela Papayito Papayito Y es lo que usted hace, pues papayito Hijo como Gilo No Es que dijo que se lo cambiaron allá Lo cambiaron en el hospital, va Me salió por error, dice No, a mí Gilo me dijo que él había hecho la receta ¿Quién? ¿Quién? Que fuebo leer Ni las letras Así me dijo Gilo Yo nunca lo bajé Nunca lo bajé Un fuego lento Para que el consomple Un fuego lento Bien espesito Y después el duro encima de la carne Y estaba rico Lo la llevó así Ah, sí Sí ¿Quién se fue el mundo todo? Sí ¿El que va a comer tamales, pues Pay? ¿Va a comer tamales, pues? Obviamente Soy medio agujero Ah Tiene que comer Porque no va a la expedición No, lo bueno es que el camarón Sí, lo bueno es que el camarón Es el jurado Y él los prueba No, no saben ¿Quién? Bien, Gilo ¿Dónde está Gilo? Está enriquecer un maestro Sí, sí Es la gallina Anda ahí cacaraqueando Yo guardo Tanta comida buena Para que sea Tanta comida buena Tanta comida buena Para que sea un fracaso Sí, mira también Mira cómo me quedó la bolsa Es que es bueno Que hija pulsa Qué 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 hija pulsa me da vergüenza porque va a chillar igual que yo leo a la Fátima y va todo bien en grito leyendo esto mi mamá lo haya escrito ya en segundo grado ahora tu mamá andas metiendo vos lo escribiste Gilo vos lo escribiste no te da pena que estás culpando a tu mamá si caballo fíjate que como a las 6.40 hace un poquito responsabilidad cada vez que no hice los tamales a mi mamá estaba metiendo uno tiene la culpa no a la mamá pero vos yo no no de verdad de verdad de verdad está culpando a la paga